Una luz en tu vida, con el Padre Guillermo Fernández. Saludos hermanos de Radio María. Hoy, 25 de enero, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la Conversión de San Pablo. Un día para recordar cómo aquel perseguidor de los primeros cristianos, aquel que se había hecho enemigo de Cristo, fue alcanzado precisamente por él en el camino de Damasco. Cómo la luz de Dios entró en su vida transformándole completamente, iluminando su vida con una luz nueva, para ver que aquel al que pretendía perseguir era verdaderamente el Hijo de Dios. Que aquel que creía un judío hereje, era precisamente el Mesías que él esperaba. Es impresionante ver cómo Dios puede transformar el corazón de alguien. Pero, a poco que conozcamos un poco la historia de la Iglesia, vemos que después de San Pablo ha habido otros muchos conversos. Otras muchas personas que, viviendo alejadas de Dios, incluso persiguiendo a los cristianos, han tenido un momento de luz en su vida, de encuentro. Hace poco conocí la historia de la conversión del judío Ratisbona. Un judío que, a finales del siglo XIX, vivía en Roma, que incluso había renegado de su fe judía. Él se consideraba un ateo. Pero que, gracias a un amigo que le hizo una especie de apuesta en la que consiguió que se comprometiera a llevar una medalla milagrosa y a rezar una oración a la Virgen todos los días, Al poco de eso, entró en una iglesia de Roma, en la iglesia de San Andrea de la Efratre. Y allí, experimentó una aparición de la Virgen. Experimentó que esa misma Virgen de la medalla milagrosa se acercaba a él y le invitaba a coger esa luz. Y desde aquel momento, ese hombre que había vivido alejado de Dios, cambió. Se convirtió al cristianismo, se bautizó y a los años se ordenó sacerdote y se hizo religioso. Y acabó fundando un monasterio en Tierra Santa. Dios es capaz de traer luz a la vida más oscura. Estoy convencido de que todos conocemos historias de gente que ha recibido esta luz. Que ha recibido la luz de Cristo cuando antes vivían en oscuridad y en tinieblas. Y nos hace bien recordar estas historias. Porque nos recuerda que también nosotros tenemos que convertirnos. Que aunque creamos en Dios, que aunque intentemos seguir sus mandamientos, todavía hay rincones oscuros en nuestra vida que el Señor quiere iluminar. Y a la vez, nos infunde también a la esperanza. También nosotros tenemos que ser canal para que otros que viven en una oscuridad aún mayor puedan encontrar la luz de Dios. También nosotros tenemos que ser el instrumento de Dios para tocar a otros nuevos San Pablos, a otros nuevos Ratisbona. Ojalá hoy el Señor nos llene de su luz. Ojalá hoy podamos abrirnos al encuentro con el Señor. Y eso nos haga también sus enviados. Llevemos esta luz a un mundo que vive en tinieblas. A tanta gente que no le conoce. Ojalá podamos hoy convertirnos y ser instrumento para la conversión de otros. Una luz en tu vida, con el Padre Guillermo Fernández.